Bueno compañero, pues estamos aquí con, ya los últimos de la noche, Las Alegres Divorciadas. Bueno, y esto de Las Alegres Divorciadas, ¿de qué va? Me gusta mucho tu bigote, me encanta. Es una mezcla entre Hitler, Charlo, no sé. Estábamos, pues bueno, Las Alegres Divorciadas, que estamos viviendo una época nueva de nuestra vida y hemos decidido venir al carnaval romano a ver si encontramos un romano para nosotras. Porque hay que decir que venís desde Guareña, es la primera vez que participáis, aunque habéis estado en el cantacalles de aquí de Mérida y tal, así que, ¿cómo se afronta esta primera vez aquí en este Palacio de Congreso? Pues con mucho respeto, porque creo que tenéis un carnaval maravilloso. Yo he tenido la suerte de venir dos años como espectador y me quedó una experiencia muy bonita. Entonces yo creía que era una buena oportunidad de traer a mi gente de Guareña. Yo soy de Cádiz, llevo afincado aquí en Extremadura seis años. Sé lo que es el concurso de Cádiz, el carnaval, el veneno de carnaval, pero es algo que yo llevo ya unos años trabajando con ellos y que queremos vivir esta experiencia de venir al Palacio de Congreso. Pues ya lo veis, compañeros, desde Guareña, desde Cádiz, ya esta noche hemos tenido ya unos cuantos gaditanos, así que este carnaval nacional, internacional y bueno, pues desearos muchísima suerte y nada, dentro de un ratito cuando acabéis nos vemos y nos contáis otra vez las experiencias. Claro, por supuesto, por supuesto. Pues venga, estas alegres divorciadas que ya van para adentro, compañeros, así que nosotros vamos a ver de qué van, vamos a ver, vemos por ahí autocar, es la desesperada, no sé, no sé, no sé de qué ir a esta cosa. En fin, vamos a ver qué tal y luego volvemos al final de su actuación. Bueno, bueno, el tipo promete, Belén, buenas noches. Buenas noches. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, por lo menos por el nombre promete, como mínimo, como mínimo, un ratito divertido. Belén Herrera es componente de las Iguales y ha cedido, ha tenido el honor de acompañarnos en esta de las últimas actuaciones de la tercera semifinal. ¿Cómo los estás viendo por ahora? Pues yo lo veo que el nivel está bastante alto, así que nada. Bueno, bueno, bueno. Ya se ha levantado. Ya se ha levantado el delón. Y vamos a felicitarte a ti también por la actuación vuestra. Muchísimas gracias. Sí, sí, desde luego que sí. ¿Te acuerdas la que se montó con la caravana de las mujeres? Cierto, cierto. Ha habido polimiquilla con eso. Pero bueno, a ver que nos presentan esta chirigota femenina y vamos a disfrutarla. Son nuevas en el concurso, hay que decirlo, aunque llevan mucho tiempo en esto de la música. Incluso tienen un coro rociero que se llama El Compás de la Rosa. Pero son nuevas en el concurso. Es el primer año que concursan. Vienen de Guareña. Pero lo que has apuntado de la caravana de mujeres, ahí están los solteros del pueblo recibiendo la con ramo de flores. Menudo, eso, menudo grupo. Hay un artista de Plasencia que organizaba esto, que es Isicobo. Ajá. A ver, a ver, a ver que nos cuentan. ¡Vamos! 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 La bragueta y las mujeres con la cabeza. Ahora visto a la última moda y cada día me veo más mona. Llevo tres semanas junto a Pilate y mirando este vestido que figurina a mí me hace. Me apunta a un curso de belleza donde está aprendiéndome a maquillar y con mis cremas antiedad. Los treinta y tanto, tanto, tanto a mí me dicen aparentar. Estoy fenomenal, llena de felicidad y me siento totalmente independiente. Ya llego a tu carnaval, la alegre es divorciar, porque ahora a mí me toca disfrutar de mi libertad. Ya llego a tu carnaval, la alegre es divorciar, a ver si encuentro a un romano que me haga mi gozar. Enamorada de tus carnavales, e ilusionada he venido a cantarte. Te entrego mis coprillas en forma de un te quiero, mi taranito aplauso será como el primer beso. Tú quiéreme, tú siénteme, hazme sentirme una mujer, hazme sentirme una mujer. Parece que vamos a tener unos intermedios animados también. Sí, eso parece. Por lo menos nos hacen entretenido el esperar entre canción y canción, entre pasodoble, cumple y demás. Claro, esto debe de significar que cuando llega la caravana de las mujeres a los pueblos que la reciben con música y los solteros y parados están ahí para darle el ramo de flores y a ver quién digan. Con los brazos abiertos, los reciben. Hombre, han tocado muchos estereotipos, porque el tema de los ronquidos, yo creo que ciertamente las divorciadas tienen que agradecerlo. Claro, han representado al grupo de mujeres que no pasan regular en el matrimonio y se sienten liberadas, así que a por ello. Paso doble. Paso doble. Paso doble. Y necesito hablar contigo. El rencor lo dejo yo a lado. Para mí no es necesario remover nuestro pasado. Pero aún nos queda un lirulazo, que de nuestra vida no debemos desatarlo. Fruto de un amor que no juramos y que tanto deseamos, el de ti no se ha olvidado Cada noche antes de dormir me pregunta cuándo irá a recogerlo A la puerta del colegio y porque ya no viene a contarle un cuento La fe a mí me hierve por dentro y recibe en ese momento Como respuesta a mi silencio Dime cómo le miro, cómo le explico, qué excusa tiene Para no venir a verlo si para él tú eres suerte Nunca yo te pedía lo que a él no le pertenece Él le hizo otro camino y ahora te toca ser consecuente Porque has cambiado tanto, te consideré buen padre Si ahora te sientes perdido, él no ha sido el culpable No quiero contigo una guerra, solo tu figura paternal Que para tu hijo yo pienso que será necesario El cariño de un padre para lo bueno y para lo malo No juegues con la sangre de tu sangre Lamentablemente suele ser la del padre Es el padre Han reivindicado que la separación es entre los padres Y que los niños no tienen por qué sufrirlo O sea que ha sido una reivindicación femenina Aunque me doy cuenta que algunos de los que cantan Los componentes que cantan son masculinos O sea que es mixta Es una comparsa mixta Sí, se nota por los tobillos, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta? Claro, claro Como ellos también tienen un coro rociero Pues en el coro también habrá estos hombres En los modelos de zapatos también me he fío Sí, sí En la altura del tacón lo marca todo Sí, sí ¡Que nos han sirvado! ¡Venga! ¡Está venida! ¡Oh! ¡Un guasado! ¡Estoy conociendo nomás! ¡Un guasado! ¡Un guasado! ¡Alguien no lo es! Si es que es tan metallista Estoy conociendo a un hombre Y me siento ilusionada La verdad no es ningún guapera Es más bien un Kiko Rivera Pero al menos él no me canta Él me regaló en mi cumpleaños Un par romántico en el hotel velada Hoy ya es la noche y estoy nerviosa Porque si me miro allá vao Debo tener hasta telaraña Yo que nunca antes me entregué A otro hombre que no fuera mi hermano No sé qué lencería me pondré Estoy pensando en escoger una de lunares Porque yo me pongo muy flamenca Y el seguro cuando me vea A mí me toca hasta las palmas Lo conocí en un baile y el muro y yo tenía gracia Supo cómo conquistarme y que mis ojos me se fijaran Bailamos toda la noche los pasos obres, rumbita y salsa Y al despertar al día siguiente yo me sentía un poco más guapa Él me pintó una sonrisa permanente en la cara Además de sentirme niña cuando me viene a buscar Pero al menos yo siento miedo El miedo de equivocarme Muchos me critican como el que vuelvo a ilusionarme Pero nadie sabe como el que dura la soledad Mi corazón me grita no seas tonta No te mereces sentirte sola La de otra oportunidad Pues mira, tienes mucha razón, la verdad que sí Sí, sí, ellas tienen que hacer su vida y lo plantean y está muy bien Reivindican el sentirse querido Claro, y la libertad que tiene uno de elegir Oye, pero es verdad que se tiende mucho a rumorear y atacar a los grupitos de divorciadas Sobre todo a las de divorciadas A los de divorciados se les dice que hoy que bien lo han hecho Ellos tienen que hacer su vida Y a ellas en plan, fíjate que pronto la tía ha hecho Se ha echado un nuevo novio, una nueva pareja y eso O sea, que ellas también que reivindiquen el papel de la mujer divorciada Y además que están cantando un repertorio muy completo en ese sentido Las distintas facetas Muy de acuerdo también con el tipo, lógicamente Que sufren, sí, sí, sí ¡Vamos! 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 Hay que beneficio, que solo tiene al tráfito ascenso y hay un estudio que demuestra que es verdad! Dicen que es uno de los ejercicios más completos Que si te dan un buen mereo, 100 calorías tú perderás Que es tranquilizante y hasta cura de presiones Que libera la orfina y la citofina en el flujo sanguíneo En fin, pa' que me entiendas lo que te digo Que se llena de felicidad si te meten un buen pepino Que envejece mucho más tarde y pa' muestra un botón Que te alivia de las migrañas, ya la excusa se acabó Siempre vienen los resfriados, achú Y la menstruación hasta la regula Pero a mí eso, el sexo también relaja y beneficia Nuestro sistema inmunitario Y todo eso veo cuentos científicamente estudiados Así que he venido jurado si no me crema, mamón, cobalto Tiene este tamaño y el tamaño sí que importa En mi mejor compañía cuando yo me siento sola Con ello me vuelvo loca, por la noche me quedé a la cama Con ello juego y disfruto y disfruto hasta que se apaga Para mí es un descubrimiento que me ha cambiado la vida Si en alguna de mis amigas le haría muy feliz No sé lo que piensas tú De mi iPhone 6 Plus Del iPhone 6 Plus Pepe Es que parece como que están hablando de otra cosa Ya, ya, ya Pero es el móvil nuevo Hablan de la dobleza, lectura, ironía y está bien, está bien Sí, bueno Es lo que gusta muchas veces, ¿no? Que se diga sin decir, que es lo que digo yo Los cumples quizás un poquito más flojitos, ¿eh? Sí, han estado... Ahí está la carita por ahora Pero bueno, han estado graciosos Pasé... A mí es que yo admiro a las chirigotas de mujeres Las admiro que se suban ahí Porque no es igual hacer una chirigota que una compasa femenina Y las admiro Nada más que por tener el valor de subirse ahí Hace gracia Me encanta Es difícil Además yo creo que esta gente Carnavalero, carnavalero no eran O sea, ha habido un componente Que es el que les ha ido metiendo el gusanillo Y cuando a uno le gusta cantar Al final le acaba gustando esto A mí eso es la bloqueo del WhatsApp A ver, muchas son las vecinas Las amigas Y viceversa La que me preguntan el motivo de por qué yo me divorcio de mi Gustavo Y ahora mismo lo voy a decir Políticamente hablando Mi relación con él empezó en el año 94 Y éramos dos jóvenes ciudadanos Que no quisimos Y amamos tanto Que a los dos meses me hice un bombo Y tuvimos que casarnos Y de mi mano izquierda unida Pensamos Podemos Podemos ser felices Creo que sí Y compartir nuestras vidas Para ricos de nuestros días Qué bonito Pero al día de hoy Nuestro amor se fue volando Como la gafa de Mariano Rajoy Pepe, Pepe, Pepe 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 Pero ustedes se ven enterados de algo Yo de nada ¿A que no? No, no Por lo mismo me pasó a mí cuando vi el debate político del mes pasado ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Con urbina del internet Me gustavo me fue infiel Yo de él siempre sospeché Aunque me cuesta tanto a mí creer Que otra en él se fijara Y él de mí se olvidara Y de otra mujer se enamorara De una medio metro peruana Panita gordita con el pelito por aquí Morena y cabezona La hermana de la edad de Dora la floradora Le encontré conversaciones de amor Que si papito bailó pronto iré a verte a España Y fotografía de esa lagarta enseñando cancha Esta noche mi vida me conectaré Cuando saco a este mi mujer ¡Ay cuánto te echo de menos! Cuando llegue a esta casa te juro que le pongo los huevos Loquita de los medios, no lo podría creer Gustavo, ¿qué me has hecho con el internet? Y aparece él con cara de norrón, con trato, le tiré un zapato, corí su maleta, la planté en la puerta Y ahora vamos a repartir La casa pa' mí, la hipoteca pa' ti, el coche pa' mí, la letra pa' ti, los niños pa' mí, mi suegra pa' ti Y si tú te piensas que yo sin ti no voy a hacer nada Que estaré sola y amargada Ahogándome en un mar de penas Por aquí, por aquí, por aquí Comienzo una vida nueva para vivirla a mi manera Soy una alegre divorciada, por jamás tiempo buena cara Soy una mujer actualizada Ya tengo un móvil que tiene guasa Y si yo antes ya tenía guasa Ahora tengo mucha más Ahora me toca disfrutar Ah, 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 a vivir la vida loca Ah, ah, ah Me tiro, me tiro, me tiro porque a mí me toca Y yo le digo a todos esos hombres que a mí me pretendan Que yo soy como una loncha de jamón jugosa y de esa persona Con mis años de conserva Muchas me critican mirada, mirada Por ahí va la divorciada Porque me tienen en pilla, porque son unas amargas Yo me he liberado de un matrimonio de veinte años Que es tu equipo libre y con mucha cobertura Guapo Aquí tiene a tu madura El día de mi cumpleaños Mis amigas prepararon para mí Una fiesta alocada, atrevida para hacerme feliz Y aunque parezca que por mí no pasan los años Al cumplir los treinta y cuatro Me llevaron a una sala de strippin Me regalaron un boy Indignado diré no voy Qué necesidad de miedo De ver un tío guapo Un tío gacha Semidesnudo Con ese cuerpo Con ese abdomen Con esos brazos Con ese culo Total Que fuimos Me pusieron una banda A copar Que ponía anónima desesperada Me subieron a un escenario Y ahí estaba ese moreno esperando Con una bandera de España Mi amiga me gritaba ¡Vamos a la patria! Pero cuando yo vi lo que le colgaba Me dio hasta miedo de verme sola Porque eso no era una picha Eso era una aragonda ¡Qué miedo me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué miedo me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Qué miedo me voy! ¡Corre! 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 Mariano Rajoy Por mi salud Le podía haber hecho algún recorte ¡Corre! 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 Ya llegó el fin de semana Madre Y me voy de fiesta No, 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 no Me voy de fiesta Ya llegó el fin de semana Madre Y me voy de fiesta Y hoy me estreno Este vestido Madre Que compré en el fresca Dos por uno Pues como a mí La había pintado de rojo Y mi rabillo en los ojos Y peiné en peluquería Esta noche Esta pureta Madre No hay hombre que se resista Yo tengo un amante fiel Que aunque solo vea un mes Él empiezo todo el año Yo tengo un amante fiel Que jamás abandonaré Y que por ello nada cambió Yo tengo un amante fiel Que me vuelve majareta Y que por él pierdo la cabeza Es como un primer amor Que me hace sentirme niña Y llenarme de ilusión Él es todo un señor Que me saca a pasear Me pita dos coloretes Y me pone un disfraz Me regala su copla Y me vuelve a enamorar Él es todo un señor Y para él yo soy su fiel amante Él se llama carnaval Y su ha perdido en la calle Ya se va que ya se va La jade de divorciar Ya se va que ya se va La jade de divorciar ¿Dónde está ese romano Que me haga mi gozar? ¿Dónde está ese romano Que me esquiva un gozar? A 69, 69, 69 Mira esta pureta Como se mueve Ya se va que ya se va La jade de divorciar Ya se va que ya se va La jade de divorciar Ya se va que ya se va La jade de divorciar Ya se va que ya se va La jade de divorciar Bueno pues con mucho humor Con mucha valentía Esta chirigota de Guareña Ha venido al concurso Y de verdad A ella se la han pasado fenomenal Es la primera vez que vienen Le han dado que estaban pasándoselo bien Así que ya está Que disfruten Han disfrutado y ya está eso lo importante Que de eso es lo que se trata Exacto Que luego De disfrutar allí arriba Que no se pasan a la final O que no Eso ya lo de menos Lo que tienen es que seguir disfrutando Le faltan tablas Le faltan tablas Date cuenta que hay un nivelazo ya impresionante En chirigota Y les falta Pero oye Las que empezaron también Empezaron así exactamente Traen muchas ganas Y sobre todo Pues bueno Yo creo que sí que han elegido un tipo muy bueno Muy fresco Así es que Ese mérito ya se lo llevan Muchas gracias por tus comentarios No, gracias a vosotros por invitarme a colaborar con vosotros Ya nos veremos en Belén Otra vez Vale Vamos a ver cómo serán pasadas de Guareña Vamos con el gordo y el flaco Vámonos Bueno, estamos aquí con las alegres divorciadas Que acaban de terminar su actuación Aquí en nuestra ciudad Y bueno Contentas, ¿no? Me imagino Yo creo que se ve Contentísima El primer año Pero mejor imposible Hemos pasado un rato fenomenal Fenomenal Público magnífico Exactamente Exactamente Hemos venido a disfrutar Y hemos disfrutado Las cosas como son Agradecerle al público Desde luego el voto de confianza Que tenemos nosotros Con esos aplausos Que son maravillosos Nos ha hecho Irnos muy felices a casa A este coro Unas alegres divorciadas Unas alegres divorciadas Este público ha sido estupendo Nos lo hemos pasado divinamente bien Gracias ¿Qué os parece si nos despedimos Cantando un poquito al Estribillo? Vuestro, ¿vale? Para todos ustedes El Estribillo Pues así, así se van ya Las alegres divorciadas de Guareña Aquí en nuestro carnaval Ay, Ángel Qué mejor forma para terminar Esta tercera semifinal, ¿eh? Bueno, ha sido una jornada magnífica Ha sido una tercera jornada En la que hemos tenido letras muy buenas Muy divertidas Unas comparsas magníficas Unas cirigotas entretenísimas Y señores Nos queda el cuarto plato fuerte De la semana Para hacer lo que son semifinales Allí esta gente No sé cómo lo han pasado Pero nosotros aquí No hemos pasado en grande La verdad que hay que decir Que esta gente Todas las agrupaciones Son maravillosas Nos están tratando de maravilla Nos están divirtiendo Nos están ilusionando Nos están emocionando Como decíamos Y yo no sé Pues eso Esther y Pepe Cómo estarán por ahí Pero desde luego Nosotros lo hemos pasado muy bien Compañeros Que nada Que mañana nos vemos Y mañana ¿Qué color tocará? Ah Será, será Hasta alegre Tipos ya Nos vemos Adiós Hasta mañana Bueno chicos Pues muchísimas gracias Muy buen trabajo El del Gordo y el Flaco Hoy entre bambalinas Pues recogiendo la opinión Y las sensaciones De los grupos Que han ido pasando Por esta tercera semifinal Que también ha sido Bastante fuerte Hombre y además A mí me ha hecho Muchas gracias Porque nos han hecho Un guiño A la televisión extremeña Al señor responsable Del Palacio de Congreso Y a un servidor Y eso siempre se agradece Y gusta ¿No? Y además Como nos han dado paso Ya nuestros compañeros Desde allí Para hasta mañana Efectivamente Vamos a estar mañana Pero mañana Mañana prometemos Que esto va a ser Bastante grande Llevamos ya Mañana cuatro días Que son Buenitos 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 Por no decir Bonitos Bonitos La verdad es que Están siendo unas semifinales De mucho nivel Los grupos Los propios grupos Lo dicen Nuestros comentaristas Esas personas Que se acercan Para comentar con nosotros Las actuaciones También están diciendo Como parte del concurso Que son Que hay un gran nivel Y mañana todavía Quedan grupos Muy buenos por concursar Los bilinguis Dase cuenta Solo la expectación Que levanta un grupo Que ha estado tantos años Fuera del carnaval Es verdad Solo eso ya Como entrada Imagínense Pero es que además Tenemos al ejército del cielo Lo que ha costado El estuche La mascarada De Almendralejo Que también es la primera vez Que vienen Después de haber concursado Mucho tiempo En Badajoz Para servirles Los de Calamonte Hoy hemos tenido A uno de ellos con nosotros Y por último La brigada de la muerte Que también es una De las favoritas Normalmente lo es En la categoría De chirigotas Nosotros vamos a estar aquí Para contárselo Para ofrecérselo Y esperamos también Disfrutar de una última Gran noche De semifinales Igual que la de esta noche Así que mañana Le esperamos No se lo pierdan Porque mañana Vamos a estar aquí Con ustedes también Desde Televisión Extremeña Ofreciéndole todo lo que ocurre Aquí en el Palacio De Congreso En estas semifinales Uy Que bien Si que fis no he sido Señoras y señores Buenas noches Hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!